hola a todos hoy día vamos a hablar sobre la correcta utilización del uso de hilo dental para utilizar el hilo dental lo primero que debemos realizar es sacar un trozo de aproximadamente unos 30 centímetros el cual debemos enrollarlo en el dedo índice de la mano más diestra de cada uno y enrollarlo una sola vez en la mano izquierda ahora bien siempre hay que hacerlo de manera ordenada primero pasar desde el lado derecho en el espacio interdental desde arriba hacia el lado izquierdo de los dientes de arriba cada vez que uno pasa por entre medio de los dientes debe ir sacando parte del hilo dental que está limpio y enrollarlo en la mano contraria en el lado sucio así sucesivamente por cada espacio interdental una vez que terminamos la parte de arriba continuamos por la parte de abajo si tienes mayor duda síguenos en nuestras redes sociales y escríbenos al whatsapp para poder agendar tu obra te esperamos en nuevas cápsulas informativas por las pantallas de política de